hola a todos sean muy bienvenidos a nuestra sección de entrevistas aquí en y noticias como todos los días le tengo un invitado súper especial a todos nuestros televidentes él es mario aguilar nuestro presidente del colegio de profesoras y profesores de la región metropolitana como está mario bienvenido muy bien muchas gracias por la invitación aquí a su disposición mario queríamos saber inicialmente que lo trae por aquí tan lejos a esta provincia bueno siempre es muy grato venir acá al sur y aproveché una invitación de la universidad de los lagos que hizo un seminario hoy día junto con el colegio de profesoras y profesores comunal osorno y estuve como panelista en ese seminario un seminario muy interesante sobre el tema de convivencia escolar que es hoy día un tema súper candente súper contingente y que por supuesto nosotros como profesores y profesoras tenemos mucho que decir somos la primera línea de toda esta problemática de la contín de la convivencia escolar muy alterada ha sido muy muy noticioso marzo y abril con los problemas de violencia escolar y otras dificultades así que fue un seminario muy interesante una muy buena asistencia estaba todo el auditorio en casi lleno académicos de la universidad estuve yo como panelista estuvo también la presidenta comunal la obra jara así es que estuvo muy muy interesante y como a ver si nos puede hacer un resumen una conclusión que se haya sacado de este seminario ya que tocamos un tema tan contingente la principal conclusión yo diría que era el hecho de que la todo este problema de violencia no es un fenómeno nuevo no es algo que se haya producido únicamente ahora claro que es un fenómeno que viene de tiempo y pero sí agudizado por por el mal manejo que hubo respecto al retorno a clases presenciales nosotros lo advertimos muchos ahí lo señalaron también había profesores de colegios de la comuna y de otras comunas y también se presentó la investigación de un académico de la universidad el profesor mario sandoval donde se entrevistó a personas durante la pandemia fíjese que ya durante la pandemia en plena cuarentena la gente decía que el retorno a clase una vez que se pudiera volver a clases presenciales tenía que ser gradual tenía que ser privilegiando la contención emocional y lo social por sobre la cobertura curricular o la supuesta normalización del sistema en forma abrupta y nosotros sólo advertimos hay una coincidencia muy fuerte entre lo que pedía la gente apoderados mismos profesores de habla estudiantes durante la cuarentena o decir en pleno momento más álgido de la pandemia y lo que nosotros también como gremio advertimos nosotros lo advertimos mucho eso y lamentablemente no se nos escuchó y el tiempo ahora la luz de los acontecimientos nos dio la razón la violencia no es un fenómeno nuevo escolar pero se agudizó mucho y se acrecentó y los hechos fueron muchísimo más grave y mucho más recurrente producto de un mal de una mala estrategia de retorno como un choque muy fuerte un cambio muy repentino entre estar en las casas y volver ya el 100% exactamente exactamente dos años que los estudiantes no tuvieron ni rutina escolar ni la disciplina propia del funcionamiento de un colegio no tuvieron convivencia con sus compañeros no tenían convivencia con sus profesores muchos no conocían a sus profesores y algunos pasaron además de la básica a la media en este tiempo de pandemia exactamente fíjese usted que hay alumnos que como usted muy bien lo ejemplifica en pandemia estaban en séptimo básico y hoy día están en la educación media y ese tránsito no lo hicieron en forma normal obviamente o estudiantes que empezaron en 2020 estaban en primero básico y aprendieron a leer a distancia sin conocer directamente a su profesora ni a sus compañeros entonces han habido muchísimos problemas siempre dijimos y lo advertimos que había que volver en forma gradual en forma muy paulatina muy cuidadosa privilegiando lo emocional porque claramente y es un problema país que tenemos y por supuesto afecta también a los estudiantes y nos afecta a nosotros como profesores el tema de salud mental luego de dos años de encierro no está no somos los mismos estamos afectados por lo que pasó todos nosotros estamos afectados y no puede ser tanta falta de humanidad porque eso en el fondo es falta de sensibilidad humana pretender que abruptamente de un día para otro el 2 de marzo todo se volvía como si no hubiera pasado nada en chile y eso a la luz están las consecuencias de ese mal manejo claro está también mario que uno de los elementos que hace que ahora sea mucho más notorio estos comportamientos de agresividad que hemos visto en algunos colegios aquí en nuestra provincia hemos tenido algunos casos es también el manejo que hay ahora de los medios de comunicación se hace más rápido grabar una pelea grabar una evidencia y difundirla eso ha ayudado también para que algo que se creía que era un poco que la violencia existía muy poco no existía ahora se note más la inmediatez de la comunicación ha hecho que sea más evidente estos conflictos que ha habido en algunos colegios si es así pero pero si no podemos soslayar que la intensidad de la violencia ha aumentado yo soy de una época en donde había pelea en el colegio pero nos agarrábamos a combo por decirlo así con un compañero si había un conflicto o a lo más llegaba no cierto a ese enfrentamiento físico pero hoy día hay peleas a cuchillos hay ajustes de cuentas de bandas que vienen y entran al colegio hacer un ajuste de cuentas hay hay peleas campales hay suicidio y no solo entre estudiantes también con los profesores exactamente nosotros ya de tiempo veníamos reportando un aumento muy preocupante en las agresiones a docentes tanto de estudiantes como de apoderados incluso tramitamos una legislación para endurecer las penas de las agresiones de adultos hacia profesores y profesoras que se daba mucho la agresión de apoderados por por tonteras a veces porque uno tomaba una medida disciplinaria contra un estudiante que es algo normal dentro del funcionamiento un colegio venía el apoderado y entraba y golpeaba al profesor a veces delante de los estudiantes que era una cosa muy traumática pero además esto esto insisto se ha agudizado o sea bien hay un problema estructural con la violencia eso veíamos hay un sistema educacional que está agotado una idea de educación muy despersonalizada donde no importan las personas importa rendir producir los rankings los resultados pero se nos olvida toda la parte emocional que es un aspecto fundamental dentro de un proceso educativo eso se tocaba hoy día en el seminario pero además esto se agudizó por este retorno abrupto hacinado muchas veces hay colegios con 45 estudiantes en la sala de clases ocho horas después de estar dos años sin volver a clase sin ir al colegio ocho horas con la mascarilla que también es algo molesto que va a generar irritabilidad hacinados en la sala de clases unos pegados con otros con pocos recreos volviendo a una supuesta normalidad que no es tal todavía todo eso fue muy muy erróneo eso fue responsabilidad fundamentalmente del gobierno anterior del ministro Raúl Figueroa se lo dijimos en todos los tonos que eso era un error no se nos escuchó y ahora el gobierno actual si ha habido más escucha pero igual ha habido lentitud en la toma de decisiones se demoraron en resolver por ejemplo flexibilizar la jornada escolar completa o reducirla que era una propuesta exacto flexibilizarla significa la posibilidad de reducirla o de modificar la cantidad de horas de clase en el tema almuerzo en muchos colegios no existen las condiciones para un almuerzo en debido con la distanciamiento que se necesita con las medidas sanitarias todo ese estrés además acumulado de mucho tiempo generó una bomba de tiempo que empezó a entender si nosotros llegamos al punto donde en un colegio particular subvencionado a Santa Cruz un alumno se suicida en su colegio o sea si eso no nos alarma si eso a las autoridades no le hace ver que estamos frente a un problema grave entonces entonces significa que ya tienen una desconexión total felizmente hemos sido escuchados aunque con lentitud lo decimos pero al menos ya hubo una propuesta del ministro de educación de suspender el sims este año creemos que eso no es una prioridad la prioridad es abordar el aspecto emocional con los estudiantes reconstruir el tejido de convivencia al interior de los colegios que obviamente está muy alterado y por supuesto ir pensando en cambiar el modelo educacional porque este modelo educacional ya no va para más esto es clave sí eso es clave sin duda sin duda y mario yo no sé si tú estás enterado nosotros aquí en la provincia tenemos un caso que está súper latente desde el lunes hay protesta en una comuna de aquí en la provincia los profesores y profesoras y también educadores porque los profesores no es solo un grupo son cerca de 200 personas y 100 de ellos son profesores solamente están se están manifestando y decidieron parar sus labores por completo y exigir sus derechos no sé si tú conoces si es el caso te cuento un poquito más san pablo que les podemos que les podemos decir a ellos porque han han tenido reuniones no ha sido escuchado o la escucha es sin un sin un actuar y ellos necesitan soluciones ya yo creo por supuesto mire el reclamo que hacen mis colegas de san pablo es totalmente justo nosotros la región metropolitana también hemos tenido comunas como por ejemplo el caso de tiltil donde tienen larga deuda previsional no les pagan la fp no les pagan la isapre o el fondo de salud no les pagan otros descuentos que le hacen por planillas seguros o pagos a casas comerciales y eso es una apropiación indebida es el esa esos descuentos son parte del sueldo sí y el sueldo es sagrado o sea hacia un trabajador no le pagan su sueldo completo es 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 un robo yo lo digo me van a disculpar si soy un poco duro pero para mí es un robo y mis colegas tienen todo el derecho a reclamar algo que es totalmente justo yo leía ahora unas declaraciones de un señor que hace de alcalde subrogante un señor casanova y en san pablo que me parecieron deplorables porque él dice no no tenemos deuda de sueldo sólo tenemos deuda de la isabre y la fp pero qué ignorancia si eso es parte del sueldo hace parte eso es parte del sueldo o sea el líquido es una parte del salario y el resto de los descuentos que se le hacen son son parte del salario del docente y el municipio al no pagarlo al descontarlo y no pagarlo hace una apropiación indebida y una situación fraudulenta y también me pareció deplorable que dijera explicara que este problema se debió a que hubo por la pandemia hubo baja en la subvención eso yo lo digo directamente con todas sus letras que es mentira porque no hubo disminución de subvención durante la pandemia porque justamente por gestiones que hicimos nosotros y también los sostenedores municipales se estableció que la subvención se iba a pagar no vinculado a la asistencia y durante todo el 2020 2021 la subvención se pagó normal a los colegios no se pagó en función de la asistencia por lo tanto no tiene nada que ver es una justificación no influye no hay disminución de recursos por subvención en los municipios durante el año 2020 2021 entonces no hay ninguna justificación y es una mentira señalar que eso explica por qué no se han pagado las cotizaciones previsionales es muy indignante esa situación yo le doy todo el apoyo a mis colegas lamentablemente yo ya tenía una agenda muy apretada desde este viaje y no sé si pueda ir a verlos pero desde acá les hago llegar mi solidaridad y el apoyo porque es totalmente justo lo que están reclamando además que igual que usted lo señala no es un caso solo de aquí y se ha repetido en otros lugares de chile y por muchos años el caso de ellos viene desde 2015 2016 como llega el ministerio cómo se llega a hacer estas cosas sin que haya una fiscalización de vida hay algo que nos falta ahí para proteger a los profesores que son quienes nos han educado toda la vida si estamos aquí es gracias a los profesores mire voy a ligar con el debate constitucional en chile los derechos sociales y entre eso los derechos laborales son muy débiles chile es un país que tiene muy débilmente establecido en su normativa los derechos laborales porque pasan estas cosas como este abuso un abuso absolutamente fuera de lugar ilegal absolutamente y sin embargo no hay no hay fiscalización usted va al ministerio al ministerio le dice no nosotros no tenemos atribuciones va a la superintendencia la superintendencia viene hace un informe y no pasa nada va a la contraloría la contraloría hace un informe pero tampoco hay sanciones para los responsables a mi entender una legislación efectiva sería que las autoridades que no cumplen con cosas básicas como pagar el sueldo fueran presa o sea que haya sanciones reales o se les despoje del cargo se les destituya del cargo porque son responsabilidades básicas si usted se hace cargo de un municipio se hace cargo de sus de sus tareas incluyendo las dificultades porque el gran pretexto de todo esto es como como el compra huevo o sea no el alcalde anterior no el alcalde anterior el alcalde anterior y todos les responsabilizan al alcalde anterior y ninguno se hace cargo de resolver el problema y no les pasa nada si eso es lo que es muy indignante entonces hay una debilidad en la legislación y yo espero que si vamos a tener una nueva constitución que estamos con esa posibilidad esa nueva constitución efectivamente consagre estos derechos y los convierte en derechos sustantivos que significa que son derechos que usted los puede hacer exigibles porque si quedan solo en la letra pero no tiene formas concretas de que haya sanciones si es un derecho así no no se lo entregan a usted o sanciones para quienes falten a cumplir con sus deberes entonces quedan en la letra muerta y eso pasa muchas veces porque no no hay forma se reclama se hace huelga se hacen distintas acciones y no pasa nada yo llamo a la comunidad de san pablo a que no confíen en un municipio ni en un alcalde que teniendo no cierto responsabilidad de este tipo no las cumple porque si no cumple estas responsabilidades tampoco va a cumplir otras responsabilidades que tiene como autoridad claro que sí mario muchas gracias el tiempo en televisión es muy corto pero creo que hemos abordado los temas importantes de nuestra región yo le doy un minutito a usted para que se dirija a esta cámara y le envíe un saludo a todos los ciudadanos y a los profesores que se van a ver muy identificados con usted hoy muchas gracias bueno le doy un saludo a mis colegas a todas las comunidades escolares es importante que recubremos esta noción de comunidad que de alguna manera en este modelo tan tan pérfido no cierto donde todo es dinero la relación muchas veces los colegios ha sido clientelar nosotros necesitamos apoderados apoyando nuestro trabajo necesitamos un municipio apoyando nuestro trabajo hoy día estuvo el jefe el daem en el seminario y fue interesante que escuchara todas las conclusiones que habían ahí queremos eso queremos que las comunidades se unan necesitamos que las comunidades se unan nosotros como profesores tenemos que unirnos yo lo comentaba recién hace un rato en el liceo comercial en el instituto comercial que estuve ahí con mis colegas unirnos pero unirnos también los apoderados los estudiantes los asistentes de educación el municipio en pos de mejorar la educación para un mejor vivir porque en definitiva mejorar la educación es hacernos mejor como sociedad y como país y como como ciudadanos y ciudadanas así que ese es mi llamado un abrazo para todos y todas muchas gracias con todos nosotros estuvo mario aguilar el presidente del colegio de profesoras y profesores de la región metropolitana y yo los dejo a todos ustedes cordialmente invitados para que sigan en nuestra sintonía porque ya viene la segunda tanda de y noticias